hola hola bienvenidos sean a este canal anita manualidades hoy vamos a estar realizando este moño yo ya aquí tengo pues ya alguna parte ya adelantada para que este vídeo no quede kilométrico así que bueno vamos a empezar con los materiales vamos a estar ocupando algunos alfileres aguja con hilo vamos a estar ocupando tijeras encendedor vamos a estar ocupando una pincita de 5.5 centímetros vamos a estar ocupando también para tapar las imperfecciones listo de 2.3 o de 2 centímetros y medio cualquiera de los dos les sirve y el largo es únicamente opcional únicamente para tapar las imperfecciones yo aquí corte 13 centímetros pero me va a sobrar así que bueno vamos a ponerlo por un ladito vamos a estar ocupando listo de 4 centímetros o 3.8 cualquiera de las dos medidas les sirve y vamos a estar ocupando un largo aproximadamente de 30 centímetros aproximadamente vamos a estar ocupando dos piezas yo aquí tengo una pieza adelantada hoy te vamos a hacer la otra parte también vamos a estar ocupando este mismo el mismo ancho pero vamos a estar ocupando un largo aproximado también para nuestro moño base este es de 51 centímetros pero por supuesto tú le puedes poner el moño base que tú quieras el que más te guste ya hemos realizado varios moños con diferente tipo de moños bases así que bueno también lo principal para hacer el moño base vamos a estar ocupando este cartoncito este molde de cartón que como ustedes pueden ver es de 11.5 centímetros de ancho y de alto tiene 17 centímetros y está dividido a la mitad por un centímetro por un centímetro una abertura de un centímetro y de aquí a la abertura para acá por si les sirve de referencia tiene tres centímetros ahí está tres centímetros y algunas pinzas para sujetar así que yo voy a poner esto por un lado y bueno vamos a empezar qué tal si vamos a empezar primero por el moño principal así que vamos a sellar rápidamente lo que son las puntitas perfectamente bien ya que lo tenemos aquí vamos a marcar de aquí de la punta hacia adentro vamos a marcar 19 centímetros yo aquí voy a estar agarrando un alfiler y voy a marcar ahí mis 19 centímetros y sobre eso voy a marcar ahí está ahí tengo ahora lo que voy a hacer es tomar mi aguja con hilo y lo que vamos a hacer es pasar costura ojo se dan cuenta tenemos una parte más grande y otra parte más chiquita de la parte más grande vámonos a ir por las orillas vamos a ir banar de aquí hacia donde termina o a donde empieza lo que es nuestro alfiler yo aquí lo que voy a hacer es ibanar y voy a tratar de que mis puntadas sean lo más igual posible una con la otra que tengan un espacio muy parecido uno con el otro así de esta manera como ven no es tan difícil de realizarlo ven siguen ibanando siguen ibanando a las chicas que son nueva después luego que se les dificulta y no tiene por qué dificultarse aquí terminamos y lo que vamos a hacer ya que lo tenemos ibanado lo vamos a apretar o vamos a fruncir y aquí mismo donde vamos nosotros a fruncir vamos a hacer un remate así de esta manera un remate para que ya no se nos abra lo que es nuestro ibanado ven ahí está yo no voy a cortar lo que es mi aguja yo ahí lo voy a dejar por eso ibané ya no tengo ningún problema de que se me vaya a abrir voy a quitar mi alfiler rápidamente y ya que lo tengo yo así voy a levantar ven tengo así de esta manera el arquito lo tengo hacia mano izquierda y el largo así yo únicamente lo que voy a hacer es levantar de esta manera mi listón hacia arriba lo levanto lo tengo así ven así y lo levanto hacia arriba y lo regreso así ven lo regreso y trato de alinearlo de alguna manera ven lo voy a voltear así así ya que lo tengo por la parte de atrás voy a tomar mi aguja con hilo y voy a ibanar voy a ibanar la punta de listón ven así de esta manera ya que lo tengo ahí ibanado únicamente lo que voy a hacer es fruncir fruncir voy a fruncir y aquí voy a terminar voy a hacer otro otro remate para que no se me vaya pues a deshacer ven hago uno y hago otro ven y ahí está simplemente acomodan y listo ven ahí está ahí ya tenemos nuestra pieza tenemos ahí dos piezas iguales como ustedes pueden ver únicamente yo aquí voy a cortar voy a cortar voy a hacer otro nudo y voy a reservar mi aguja con hilo ven como pueden ver aquí ya tenemos dos piezas exactamente iguales como ustedes pueden ver aquí únicamente lo que yo voy a hacer o lo que ustedes pueden únicamente pues es pegar sus piezas así nada más y listo no yo no yo lo que voy a hacer es que voy a empezar pues a coser de esta manera aquí y voy a coser para para pues ahora sí pegar mis dos piezas listo ahí como pueden ver ya pegamos lo que es pues ahora sí nuestro moñito ahora lo que vamos a hacer es empezar rápidamente con hacer el moño base aquí lo que voy a hacer yo es voltear voy a ponerlo así de esta manera y voy a sostener voy a sostener con una pincita y lo voy a hacer así de esta manera sin apretar ya vemos que mi molde pues es de cartón y no quiero que estas partes de aquí se de alguna manera pues se se cierren entonces que con cuidado listo ya que lo tenemos así ahora sí vamos a pasar costura yo aquí voy a empezar a pasar costura por la parte de aquí vamos a ibanar por en medio vamos a quitar las pinzas rápidamente desmontamos vamos a fruncir vamos a dar unas dos vueltecitas y antes de apretar vamos a acomodar lo que es pues nuestro moñito para que se vea más o menos presentable así por la parte de atrás voy a quemar este excedente y voy a rematar corto y listo acomodo mi moño acuérdense que el moño ustedes lo pueden hacer como ustedes realmente quieran yo aquí voy a aprovechar rápidamente a ponerle lo que es mi pinza ya saben que es lo que es el resorte hacia afuera ahí está ahí está ahí está ahora yo lo que voy a hacer es pegar mi moñito en medio ahí está y vamos a acomodar perfectamente bien en medio ahí está ahí está ahí está ahora lo que vamos a hacer es doblar por mitad lo que es mi listón este de 2 cm yo lo voy aquí a hacer unas marquitas por mitad para que se mantengan ahí sin problema y no me cueste trabajo a la hora de que esté trabajándolo ahí está ahora sí voy a levantar la parte de atrás mi pinza abro pongo una gotita de silicón ya sabía que un poquito y presiono 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 y ahora sí vamos a pasar por en medio de nuestro moñito ahí está por en medio y aquí vamos a cortar el excedente hasta donde termina lo que es nuestra pinza sellamos las puntitas y ahora sí abrimos aquí en la pestañita ponemos un poquito de silicón abrimos pinza y eso sería todo ven es un moño bastante fácil de realizar solo hay que estar muy atentos a la hora de la realización de los que son estas dos piezas que exactamente como hice una es exactamente la otra no hay que uno va para un lado y de otro para el otro lado no es precisamente igual así que bueno les voy a acercar un poquitito para que puedan ver un poquito más a detalle el moño como pueden ver así se ve la verdad queda muy padre incluso también le pueden ustedes poner si quisieran obviamente un pedacito de mesh como pueden ver se ve súper padre igual y se lo pongo pero bueno aquí les doy la idea ya sea que se lo pongan o que se lo quite no pero yo creo que a lo mejor se lo voy a poner no estoy segura ya lo van a ver en la miniatura del video así que bueno chicas si este video les gustó pues no olviden suscribirse comentar y compartir y recuerda que todo lo que hagas hazlo con amor así que sin más nos vemos hasta la próxima bye bye